¡Ja, ja, ja! Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó.